Viendo las imágenes, dos equipos con la misma distribución, cuatro en el fondo, dos medio centros, tres de falida, un delantero, pero con características diferentes. La convicción de San Martín de intentar tener el protagonismo de fuego, de vincularse más con la pelota. Sánchez jugando en enganche detrás de Cáceres. Acá vemos cómo pierde Cano un balón. Este Cáceres que me iba a hacer un golazo, este sombrero de Cáceres a Lickman. Pero un San Martín que ganó bien los costados, que intentó no dejar salir con pelota dominada a Vallejo, o hacer presión alta. Creo que ha mejorado hoy San Martín el tema de recuperar el balón y de evitar tener problemas cuando pierde la pelota en salida. Acá Lickman desviando un remate de larga distancia. Estos balones picados siempre son complicados. Y este Sánchez, después del pase de Garcés, controla mucha distancia en los medios centros contra Sánchez y aprovecha Ortiz de marcarle el pase. Es importante siempre las diagonales en ataque. Si yo soy medio externo izquierdo, tengo que hacer esto. Una diagonal a la espalda de Cánova. Diez que va al cierre, no puede controlar al punta. Pero la historia cambia en el segundo tiempo. Mejora Vallejo, demuestra mayor agresividad táctica. San Martín repliega el bloque. Y viene ya el tema de las acciones dudosas. Cuando este es una diagonal de Vidales, que le costó tener esta jugada con mayor frecuencia en el juego. Este hover, que siempre es importante en los balones detenidos. Para mí el balón impacta en el pecho a Cánova. Y parte de manera habilitada. Parte contra el penúltimo defensor de la San Martín. Dice que es mano. Primero que hay un jalón de Baez en contra de Emiliano Ciucci. Si vemos dónde parte Cánova, parte habilitado. Pero el tema es dónde le pega el balón del rebote del arquero. Le pega en el pecho. No le pega en el brazo. Para mí es gol legítimo. Se equivoca Wilfredo Blas, que es el asistente y el árbitro principal. Y esta es la expulsión de Millán. Hubo también otra mano en el área que podríamos considerar jugar a riesgo. De acuerdo a las últimas instrucciones de FIFA Feria Penal. En el tema de la mano que tiene que ser intencionada. Con lo cual Vallejo quizás se va un poco incómodo con el tema arbitral. Pero el partido en el segundo tiempo, Jorge, fue más equilibrado. Donde San Martín, el primero, tuvo el manejo del mismo. Correcto. Vemos los números. Y mejor en algo también, ¿no? Mejor en algo. En la Universidad César Vallejo. Dio un remate desviado a dos directos. Y con esa opción que nosotros consideramos no hay mano. Y debió ser un gol totalmente válido el de Cánova. Cuatro directos. Seis desviados. Veintitrés faltas. Fíjense lo que les decía. Un promedio de cuarenta y cinco infracciones. Fue bastante cortado el partido. Siete amarillas. La roja la vio, y de manera directa, Donald Millán. Siete tiros de esquina. Cuatro fuera de juego. Más el balón para la San Martín. Mejor el partido en el segundo tiempo, pero no alcanza para el poeta. San Martín suma seis y no levanta cabeza.